Creo en usted, señor Sonic No en vosotros Hogwarts quiere que os enseñe todo esto como cuando vienen grupos de visitantes Pero vosotros sois curiosos y atrevidos Vosotros queréis la visita especial y secreta Queréis una visita íntima y personal Oye, Johnny, hace tiempo que somos amigos y soy una gran fan tuya Pero tengo que prepararme Al final de esta estadieta sale un caso y tengo que estar guapa Deberíamos soltarle Seguro que su mamá le echará de menos Y un aullido que corta el aire de las frías noches como la daga de un asesino Odio mi podrida vida En fin, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver Media pelota Un cordón de zapato Un bocadillo con moh ¿Por qué nadie perderá nunca nada bueno? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en él? Esa forma de mirarme con esos ojos azules y llamándome Boyito ¿Por qué tú no dejabas de abrazarle y de presumir todo el rato de su abrazabilidad? ¡Y me volvías loca! ¿Y que si me cae bien Eva? Yo creo que debería controlarse un poco Solo llevamos aquí un día y ya ha tirado una maleta por la ventana Y ha roto el pestillo de la puerta de uno de los baños ¡Prou! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Mireu! ¡Sembla que tingui pols! ¡No tinc pols! ¡Només faltaría! ¡Mireu com se seu! ¡Sembla un humà! ¡Proma! ¡Es clar! ¡Me n'has sentit! ¡I no lleixa! ¡Ya he vist que vas al poca de tres días! ¡Només faltaría!